Aquel hombre musculoso está haciendo sombra Llegó desde las 7 de la noche a la discoteca Dreams que quería pelear Es un soldado, es gringo, se la pasa levantando pesa El tipo está tratando de escoger su contrincante Dice, no me papa, mejor no Miren la musculatura Que flexibilidad es la de este hombre No, y el tipo está tan confiado que dice Pégame primero, te voy a dar la vela, brother Tira tu primer puñete ¡Panamá, Panamá, Panamá! ¡Panamá, Panamá! ¡Panamá, Panamá! ¡Panamá, Panamá! ¡Panamá, Panamá! ¡Panamá, Panamá! ¡Panamá, Panamá! ¡Panamá! 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 Gracias por ver el video.